Música Dale, vamonos fuegote Jave morena, llevo tu morenote Trepalo, vamonos fuegote Jave morena, llevo tu morenote Yo le meto turbo, yo le, yo le meto turbo Yo le meto turbo, yo le, yo le meto turbo Yo le meto turbo, yo le, yo le meto turbo Vamos a la cama mami que le meto turbo Yo le meto turbo, yo le meto turbo Yo le meto turbo mami que le meto turbo Vamos a la cama mami que le meto turbo Yo le meto turbo, yo le meto, yo le meto Yo le meto turbo, luego meto fuego Ando con mis locos los del mero juego Yo le meto fuego, luego meto turbo Cuando tú quieras te como ese culo Tú dame tu cinturita Yo te lo voy a dar aunque estés en cinta Te puedo grabar bonita todita Fumando la wit bellaca y loquita Dámelo mamacita A lo general bien rica y apretadita Cuando nos juntamos somos como dinamita Perreando bien duro en la cama me grita Mami yo le meto fuego, yo le meto fuego Mami yo le meto fuego, yo le meto fuego Mami yo le meto fuego, yo le meto fuego Mami yo le meto fuego, fuego, fuego Fuego hasta el suelo Fuego, fuego, fuego hasta el suelo Fuego, fuego, fuego hasta el suelo Ey mami yo le meto fuego Tienes el culo de revista Prendo en fuego la pista Tienes el culo de revista Sabes no te pierdo del insta Yo se que si te gusta baby el perreo Te llevo, bellaqueo todas las noches sin freno Aquí llegó el tiburón de la hija Que pasó tanto perreíto Vente mami sin un miedo Yo le meto turbo, yo le, yo le meto turbo Vamos a la cama mami que le meto turbo Yo le meto turbo, yo le, yo le meto turbo Yo le meto turbo, yo le, yo le meto turbo Vamos a la cama mami que le meto turbo Yo le meto turbo, yo le meto turbo